Estados Unidos decidió cerrar la oficina de representación palestina en Washington. Al realizar el anuncio, el Departamento de Estado acusó a los líderes palestinos de no haberse comprometido a negociaciones directas y significativas con Israel. La decisión se suma a la anulación de la ayuda bilateral de 200 millones de dólares, el corte de fondos a la agencia de la ONU que auxilia millones de refugiados palestinos y la supresión de la contribución de 25 millones de dólares a los hospitales palestinos de Jerusalén Este. El anuncio fue rápidamente rechazado por la OLP. La decisión de la administración estadounidense busca proteger a Israel de los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad que Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados y para desmantelar el sistema de justicia internacional y los mecanismos de las leyes internacionales. Desde su adhesión a la Corte Penal Internacional en 2015, los palestinos han presentado varios expedientes sobre crímenes cometidos, según ellos, por los líderes israelíes. En particular durante la guerra de Gaza en 2014 o los vinculados a la colonización, como los desplazamientos forzados de población. ¡Gracias!